EPK S Music Somos de barrio, siempre en las esquinas Fumo marihuana aunque moleste a la vecina Oh niga, sabes como es la sativa Las nenas activadas como dice Manu arriba De barrio, siempre en las esquinas Fumo marihuana aunque moleste a la vecina Oh niga, sabes como es la sativa Las nenas activadas como dice Manu arriba Somos de barrio, estilo flow sicario Aquí somos reales y el que diga lo contrario Que venga y se aviente, tal vez pierde los dientes Camino elevado con un par de demente Policía están buscando todo el día a quien joder Cuando lo vemos, churro sabe que hacer Ganar o perder si tu abuso de poder No te deja comprender, yo te mando a pender Cuando grabo escribo solo, estilo cholo Tus pies se mueven solo, soy ahora quien controlo Muchos raperitos dicen que están por encima Dime en que lugar tu has pisado una tarima No tienen rima, estilo, ni flow propio Solo falta que digan que de ellos yo me copio Y no comprendo, si cuando grabo prendo Rimas de otro level, tu estas entendiendo Con Han Ray es el bright en este cabrón freestyle Estamos aquí sonando y ustedes están por ahí Que es la que hay, is the demon white Junto con DKS, somos de barrio Siempre en las esquinas Fumo marihuana aunque moleste a la vecina Oh nigga, sabes como es la sativa Las nenas activadas como dice mano arriba De barrio, siempre en las esquinas Fumo marihuana aunque moleste a la vecina Oh nigga, sabes como es la sativa Las nenas activadas como dice mano arriba De barrio, de esquinas, de droga y puta fina Churro con el bright, reventando la bocina Somos del callejón, le metemos bien cabrón Te tiras, te parto y celebro con un blon Buena creepy, fumando como hippie Ratones asustados con las orejas de Mickey Ustedes, llegó el que los agrede Hablan de ser los duros, tiren a ver quien más puede Flu, family, Nico y a freestyle Lienas voces, churro con el bright La baby me llamó, que me esperen Hilo dental, llegó a su casa Duro le voy a dar, a ella es ardiente La siente hasta en el vientre, le encanta Cuando me vengo de repente Sin compromiso, te voy a partir sin previo aviso Empezamos en los sillones y terminamos en el piso Se lo disfruta, ella es mi perra, ella es mi puta Se sabe todas las poses, todo el camasudra Sin comentario, así es que vivimos a diario Somos del callejón, porque aquí somos de barrio Se rumora, que en las calles del barrio San Luis Tipitapa Han surgido artistas clandestinos Según supuestos oyentes, hay talento La fanática de pregunta, hasta donde llegarán Desde las instalaciones de DKS Studio Les informo para ustedes, José Adrán Sánchez Díselo churro, ya tú sabes cómo es esto Chip el artesano, somos de barrio It's the demon white Díselo Fender, necesito de acuario Coming soon Y esto es DKS Music Díselo Alejandro Díselo Lexo Y ese Cush para cuando Dímelo guapo, hijo de la gran puta Estamos bien locos, aquí en El Empalme Flu Family El Churro, cabrón Toss Dímelo guapo, Champions Dímelo guapo, 17